¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos con la partida Loco por el Volley, Loco por el Volley vs. Smeagol, partidazo señores, partidazo técnico acá en Mapasinga, en todas las Mapasingas, partidazo que se nos viene Loco por el Volley está acompañado por Digner y Muela, partidazo mientras que Smeagol está acompañado por Arsenio y Jordan, partidazo partidazo técnico acá en Mapasinga, con una base de 800 dólares, 800 y está en 2 metros 82 centímetros Todo dará inicio señores, todo dará inicio, partidazo técnico acá, Loco por el Volley vs. Smeagol, partidazo Bola dice el juez, a la batida está Arsenio, comienzo del partido, topa la pelota, Muela Silvia, alza Diga, descabece, topa, están jugando izquierda, izquierda ahí está, izquierda, izquierda los voladores, libre, libre todos libres están en este partido, solo la ventaja de la izquierda en voladores topa, Digner, sirve, alza Muela, con la izquierda bomba, topa, sirve, alza Arsenio pasa nomás, centro cortito, defiende alza Muela, pasa nomás, cortita, defiende Muela sirve, alza Digner de atrás, bomba, topa Arsenio sirve, alza Jordan bomba, topa, sirve, alza centro cortito, se tira, no llegó, no llegó cambio es, cambio es, 0 a 0 marcador del primer 15 bola dice Garrapata, a la batida está, Muela, topa la pelota, Esmigo, sirve, alza Jordan topadita, se quedó se queda Esmigo, 1 a 0 marcador, 1 a 0, arriba locos por el boli del primer 15 juega dice el juez, a la batida está Muela, cortita, topa la pelota, Esmigo, sirve, alza Jordan bomba, mala bola, mala bola, la botó 2 a 0 marcador, arriba locos por el boli del primer 15 juega dice Garrapata, a la batida está Muela busca, cortita, topa la pelota, Arsene, sirve, alza Jordan bomba, topa la pelota, Muela, sirve, alza Digner bomba, defiende Arsene sirve, alza Jordan descabece, topa la pelota, locos por el boli, sirve, alza Digner, topa sirve, alza de atrás, Arsenio bomba, topa la pelota, Digner alza Muela, bomba, topa alza de Arsene descabece, defiende sirve, alza, pasa nomás, es loco por el boli, defiende Este, Smigol. Sirve alza a Jordan. Bomba. Topa. Muela. Defiende, Smigol. Sirve al Jordan. Topa la pelota. Locos por el boli. Centro largo. Defiende. No, falló. Falló, Smigol. 3 a 0, señores. 3 a 0, marcador. 3 a 0. Arriba, locos por el boli del primer 15. Güey, dice Wes. Alabati hasta Muela. Topa la pelota, Smigol. Sirve alza a Jordan. Bomba. ¿Qué dice? Mala bola. Mala bola es. 4 a 0, señores. 4 a 0, marcador. Arriba, locos por el boli del primer 15. Güey, dice el juez. Alabati hasta cortita. Topa la pelota, Smigol. Sirve alza a Jordan. Centro largo por el servidor. Cambio. Cambio es para Smigol. 0 a 4, marcador del primer 15. Boles a Wes. Alabati hasta Jordan. Topa la pelota, locos por el boli. Sirve alza a Digner. Descabece. Buena bola es. Y es cambio para locos por el boli. 4 a 0, marcador del primer 15. Boles a Wes. Alabati hasta Muela. Topa la pelota, Arsenio. Sirve alza a Jordan. Bomba. Topa la pelota, locos por el boli. Alza. Topa la pelota a Jordan. Descabece. Alza a Arsenio. Topadita. Defiende locos por el boli. Alza a Digner. Topadita. Defiende Jordan. Alza atrás, Arsenio. Topadita. Defiende Digner. Sirve alza a Muela. Topadita. Defiende a Smigol. Alza a Jordan. Centro largo por el servidor. Defiende a Digner. Sirve alza a Muela atrás. Topa a Smigol. Alza a Jordan. Bomba. topa la pelota locos por el volley alza Digner, centro largo falló, falló Arsenio 5 a 0 marcador señores, 5 a 0 arriba locos por el volley, del primer kids juegue y cerweja la batida de esta muela, cortita, topa la pelota Smigol, sirve alza Jordan bomba, topa la pelota muela, sirve alza Digner topadita, define Jordan, se tira pasa nomás Smigol, descabece, topa la pelota locos por el volley, sirve alza Digner se quedó en la red, se quedó cambio, cambio es para Smigol están 0 a 5 marcador del primer kids vuelve a la batida de esta Jordan topa la pelota, lo cruza, sirve alza Digner, centro cortito topa, sirve alza Arsenio centro cortito, defiende locos por el volley topa Digner, pasa nomás la pelota, bomba defiende Arsenio, sirve alza topadita, defiende Digner sirve alza, muela atrás centro largo por el seguidor, topa pasa nomás con la raqueta, topa locos por el volley, sirve alza Digner descabece cambio es, cambio es para locos por el volley, están 5 a 0 señores, 5 a 0 del primer 15 juega y ese juez, a la batida está muela, topa la pelota de Arsenio sirve alza Jordan al palo, defiende locos por el volley alza Digner, centro largo por el servidor buena bola es 6 a 0 señores, 6 a 0 marcador arriba locos por el volley del primer 15 juega y ese juez, a la batida está muela topa la pelota de Smigol, sirve alza Jordan centro largo, topa la pelota alza Digner, centro largo defiende Smigol, pasa nomás Arsenio topa la pelota loco por el volley sirve alza Digner centro largo, mala bola la botó la botó loco por el volley cambio es, cambio es para Smigol cambio es, cambio es para Smigol están 0 a 6 señores, 0 a 6 del primer 15 juez dice juez, a la batida está Jordan topa la pelota muela, alza Digner topadita, defiende Smigol sirve alza Jordan bomba topa muela, pasa nomás loco por el volley centro cortito, defiende Arsenio pasa nomás la pelota de Smigol topa la pelota loco por el volley sirve alza Digner bomba falló, falló cambio es, cambio es para loco por el volley señores cambio es para loco por el volley están 6 a 0 señores 6 a 0 del primer 15 juez dice juez, a la batida está muela topa la pelota de Smigol sirve alza Jordan descabece, topa la pelota Digner sirve alza muela de atrás bomba, topa la pelota de Smigol alza Jordan centro largo por el seguidor defiende, topa la pelota falló, falló falló este falló Digner y se pone en cambio se pone en cambio se pone en cambio están 0 a 6 señores 0 a 6 del primer 15 juez dice garrapata la batida está Jordan cortita, topa la pelota Digner sirve alza muela con la izquierda centro largo topa la pelota de Smigol falló, falló cambio cambio es para loco por el volley 6 a 0 sigue 6 a 0 marcador primer 15 juez dice juez a la batida está muela topa la pelota de Smigol sirve alza Jordan centro largo por el seguidor defiende Digner pasa nomás loco por el volley centro cortito defiende Jordan sirve alza Arsenio centro largo topa la pelota alza topa Arsenio sirve alza Jordan al palo buena bola es buena bola buena bola es y es cambio para Smigol juez dice juez a la batida está Jordan topa la pelota locos por el volley sirve alza Digner descabece topa la pelota Jordan alza Arsenio bomba topa muela centro cortito centro cortito quedan estáticos cambio es para locos por el volley están 6 a 0 marcador del primer 15 a la batida está muela topa la pelota Smigol sirve alza Jordan bomba falló 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 muela y es cambio para Smigol a la batida está Jordan topa la pelota locos por el volley sirve alza Digner descabece topa la pelota Jordan alza de atrás Arsenio topadita defiende locos por el volley sirve alza Digner al palo que dice el juez buena bola es buena bola dice el juez buena bola dice el juez buena bola buena bola dice el juez y es cambio para locos por el volley 6 a 0 marcador 6 a 0 del primer 15 juegue dice el juez a la batida está muela cortita topa la pelota Jordan sirve alza Arsenio bomba topa falló falló cambio cambio es para Smigol está 6 a 0 marcador 0-6 del primer 15 juegue dice el juez a la batida está Jordan topa la pelota alza Digner topadita defiende Smigol sirve alza Jordan al palo se pone 1 a 6 señores 1 a 6 1 a 6 marcador 1 a 6 del primer 15 a la batida está Jordan topa la pelota loco por el volley sirve alza Digner centro largo topa la pelota Smigol sirve alza Jordan descabece topa la pelota Digner alza Muela descabece topa la pelota Senio pasa nomás Jordan topa la pelota Digner alza Muela centro largo defiende Arsenio sirve alza Jordan descabece topa alza bomba topa la pelota Smigol sirve alza Jordan centro largo topa la pelota Muela alza Digner bomba topa Arsenio alza Jordan bomba alza de atrás bomba defiende Arsenio sirve alza Jordan bomba buena bola es buena bola es se pone 2 a 6 señores 2 a 6 2 a 6 marcador 2 a 6 2 a 6 del primer 15 alabatía hasta Jordan topa la pelota Muela alza Digner topadita defiende amigo alza Jordan centro largo por el server defiende alza Muela pasa nomás defiende sirve alza Jordan al palo se quedó en la red se quedó cambio cambio es para locos por el boli 6 a 2 marcador del primer 15 alabatía hasta Muela cortita topa la pelota Arsenio sirve alza Jordan centro cortita defiende loco por el boli alza bomba topa la pelota amigo alza Jordan centro cortito defiende Digner alza de atrás Muela topadita defiende amigo pasa nomás Jordan defiende loco por el boli sirve alza Digner centro largo que dice el juez buena bola es buena bola 7 a 2 señores 7 a 2 arriba loco por el boli del primer 15 pues dice el juez alabatía está Muela topa la pelota amigo no vale no vale 8 a 2 señores 8 a 2 marcador 8 a 2 arriba loco por el boli del primer 15 juega dice el juez alabatía está Muela topa la pelota Arsenio sirve alza Jordan topadita defiende loco por el boli pasa nomás la pelota defiende sirve alza Jordan al palo topa la pelota loco por el boli sirve alza pasa nomás topa Jordan alza Arsenio defiende loco por el boli alza Digner centro largo topa alza Jordan bomba defiende sirve alza Digner con la raqueta pasa nomás defiende Miguel alza Jordan centro largo sirve alza bomba topa la pelota Jordan alza Cernio segundo defiende Digner alza de atrás Muela topadita defiende Jordan topa Arsenio partidazo defiende juega y dice pasa nomás topa la pelota Miguel alza centro cortito se tira topa con la raqueta descabece topa Arsenio sirve alza de atrás Jordan se quedó en la red se quedó borrado se pone borrado a dos borrado a dos del primer 15 juega y dice Wes a la batida está topa sirve alza Jordan bomba defiende alza al palo que dice el juez buena bola punto y 15 punto y 15 se lo lleva loco por el boli como siempre les invito a que se suscriban todos al canal que les de su gusto este video siguen en mi página de facebook estamos con maldine cual y todo el mundo suscrito activando la campanita notificaciones para cada video o directo que yo esté haciéndote también sigue mis redes sociales tanto en instagram como mizemalini y en tiktok mizemalini ya se viene el segundo 15 juega y dice Wes comienza el segundo 15 topa la pelota loco por el boli sirve alza Digner topadita define esmigol alza a Jordan centro cortito defiende loco por el boli y topa la pelota Digner bomba buena bola es buena bola cambio cambio es para loco por el boli 0 a 0 marcador del segundo 15 juega y dice Wes a la batida está muera topa la pelota Arsenio sirve alza a Jordan bomba topa la pelota loco por el boli alza a Digner descabece defiende Jordan sirve alza de atrás Arsenio falló falló Arsenio en la servida 1 a 0 marcador arriba loco por el boli del segundo 15 a la batida está cortita topa la pelota esmigol alza Jordan bomba defiende muera alza a Digner centro largo defiende Arsenio sirve alza de atrás Jordan pasa nomás con la raqueta topa sirve alza Digner centro largo por el servidor 2 a 0 marcador 2 a 0 arriba loco por el boli del segundo 15 juega y dice Wes a la batida está muera topa la pelota Arsenio alza a Jordan bomba defiende muera topa loco por el boli pasa nomás Digner defiende Jordan sirve alza Arsenio escabece topa sirve alza Digner bomba buena bola es 3 a 0 marcador 3 a 0 3 a 0 marcador arriba loco por el boli del segundo 15 esto media plata señores media plata quedó media plata ganan loco por el boli como siempre como siempre les invito a que suscriban todos al canal que les digan mi página y nos vemos hasta la próxima mi gente también siguen mis redes sociales están en Instagram como dice Malini y en TikTok me dice Malini y nos vemos hasta la próxima bye